Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, ya el sexto episodio de Una Pilsen Con. Esta vez con el campeón de los 74 en Sudamérica, cuarto a nivel mundial. Voy a hacer la presentación bien hecha. Alex, tú me vas a indicar si es que me equivoco. Debutando internacionalmente en 2008, con 17 años en la categoría menos 66 equipado, internacionalmente. Ocho veces campeón de Sudamérica como menos 66, cinco veces campeón de Sudamérica y Panamérica como menos 74, actual campeón Panamericano de la categoría menos 74 equipado y classic, cuarto a nivel mundial en equipado año 2019, con un total, y escuchen bien, de 830 kilos, que es una locura, mejores levantamientos classic que encontré, 240, 150 y 250, mejores levantamientos equipados, 325 en sentadilla, una locura, 230 en press de banca y 275 en peso muerto. Señoras y señores, con ustedes, Alex Ochoa. Un fuerte aplauso, Alex. Increíble, increíble este currículo. Te juro que me metí a OpenIPF para poder hacer las tareas, claro, y llegar con ahí la idea de quién era mi invitado. Y qué impresionado, o sea, la cantidad de campeonatos internacionales que tienes encima. Y empezaste súper joven a los 17, ¿no? Sí, a los 17 años yo empecé. Tienes toda la razón, toda la historia, no te has equivocado en casi nada. Es un historial de una trayectoria que ha tenido tus subos altos y bajos, pero ha sido lo mejor de mi vida. Increíble, increíble. Bueno, Alex, vamos de inmediato a las preguntas, porque quiero saber muchas cosas, entonces a ver si alcanzamos en estos 30 o 40 minutos en responderlas todas. Primero, ¿cómo llegó Alex Ochoa al powerlifting? ¿Cómo llegaste a este deporte de fuerza que no es tan común, bueno, al menos en el resto de la región, no es tan común como la halterofilia, por ejemplo? Es más fácil terminar en la halterofilia que en el powerlifting. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, es un placer, un honor estar aquí conversando contigo, sabiendo todo lo que estás haciendo por nuestro deporte para poder ayudar a que no caiga y que sigamos creciendo más y más como país, como región y que nos conozcan a nivel internacional. Bueno, te respondo. Empecé muy joven, bueno, sí, a los 17 años, por mi tía, todos conocen a mi tía, creo, Vilma Ochoa. Vilma Ochoa, lo vamos a decir por si acaso. Vilma es de la categoría menos 52, si no me equivoco, ¿no? 52, sí. Menos 52, una atleta increíble también, un gran saludo a Vilma. Tu tía te trajo este deporte, a ella se lo debemos. A ella, gracias a ella es donde estoy acá. Sí, ella, bueno, pues fue a los 17 años cuando inoportunadamente llegué a vivir aquí todo por motivos de estudio. Entonces yo estaba estudiando y ella ya era entrenadora de la selección provincial de Pichín, ya acá en Ecuador, junto con el profe Marcos Sánchez. Los dos ya eran entrenadores y, bueno, pues un día mi tía me dijo, Alex, ven al gimnasio, ven a entrenar. Y yo creo que una semana le dije, bueno, ñaña, yo voy a ir. Le digo, ñaña, yo voy a ir. Pasó la semana, no fui. Entonces la siguiente semana dije, voy a ir. Mi mamá también me dijo, ándate, ándate a tu tía, ándate a hacer ejercicio. Entonces fui. Llegué al gimnasio de concentración deportiva de Pichincha, no me acuerdo, el mes más o menos del 2008, 2007, no, perdón, 2007. Del 2007. Y empecé, ahí mi ñaña me presentó al profe Marcos porque ella es entrenadora de la selección femenina y el profe es entrenador de la selección masculina. Entonces mi ñaña me presentó al profe y él desde un inicio me empezó a enseñar. Primero empecé haciendo ejercicios de musculación, pasé una semana y así fue mi inicio en el levantamiento de potencia. O sea que desde un inicio, porque esa era parte de la pregunta, pero desde un inicio comenzaste a entrenar ya con la selección y con el profe Marcos Sánchez. Lo que pasa es que concentración deportiva de Pichincha es un, son como formativos, son formativos ellos ahí. Entonces yo llegué a los 17 años y me empezaron a mí a enseñar. Entonces entre mi ñaña y el profe, ellos me enseñaron a hacer sentadilla, fuerza en banco y peso en banco. ¿Ah, desde cero? Exacto, sí, desde cero. Yo no hacía deporte ni en el colegio. En el colegio medio jugaba fútbol. Ni fútbol, ni básquetbol, ni nada, ni natación. Cuando era muy joven jugué básquetbol, luego en el colegio jugué un poco de fútbol, pero de ahí nada más. Nada. Y de ahí a primer lugar en todo en el powerlifting. Sí, entonces yo llegué allá, ellos me empezaron, entonces ahí llegué con el profe Marcos y el profe Marcos desde ese entonces ha sido mi entrenador. Y yo tal vez lo quiero bastantísimo. Un saludo para el profe. Un saludo. Es como mi padre, como un padre para mí y mi ñaña, pues mi tía, es como mi otra mamá. Entonces, ellos fueron los que me dieron esta otra vida, o sea, una vida que no la cambiaría por nada del mundo. Buenísimo. Entonces, desde ese entonces inicié yo en el levantamiento de potencia. Oye, Alex, ¿y qué tal es trabajar con el profe Marcos? ¿Cómo es él como coach, como entrenador? ¿Es cercano? ¿Es duro? Bueno, nosotros tenemos una relación bastante cercana con él, pero da la apariencia de ser un poco gruñón, todo lo venga así. Pero es una gran persona, una excelente persona, y como entrenador, personalmente, es el mejor del país, el mejor de la región, y es mi entrenador, ¿no? El mejor del mundo, pero está entre los mejores entrenadores del mundo. Es respetado bastante por rusos, ucranianos, noruegos, que son estadounidenses, que son las potencias mundiales en este deporte. Entonces, cada que lo ven a él en un campeonato mundial, lo respetan bastante, y nosotros como atletas, estando respaldados por él, nos respetan mucho ahora internacionalmente. Totalmente, me imagino, si los resultados lo avalan, o sea, Ecuador, no solo en la región, sino que a nivel mundial, tiene muchísimos atletas, y muy buenos atletas, en todas las categorías. Claro, entonces, como entrenador, él se ha catalogado por ser el mejor. Está ahora siendo entrenador de los principales levantadores de potencia de Ecuador. Te hablo de Eduardo León, Vilma Ochoa, Kenia Monserrat, Johanna Inaga, Jaime Castro. Todos ellos estamos bajo la tutela de él, y en los campeonatos internacionales tenemos el apoyo de él como entrenador, como amigo, y indiscutiblemente su ayuda es esencial en cada evento deportivo que nosotros participamos. Sí, sí, así he notado cada vez que los he visto, son muy unidos ustedes. Alex, partimos muy abruptos y no hicimos ningún saludo. Salud por el powerlifting y salud por el profe, un saludo a Marco Sánchez. Bueno, Alex, vamos a otro tema. Nosotros ya nos hemos encontrado en los Suda, bueno, yo no tengo tanta trayectoria internacional, me ha tocado compartir a nivel internacional en Argentina, en Buenos Aires, en el 2017, y el 2019 en Uruguay, que estuvimos juntos. En el 2017, compartí tarima, eso sí, con Renzo, porque yo era menos 66. Sí, yo justo ese año tomé una gran decisión. Justo ese año fue en que yo me subí de categoría, subí de casa. Claro. Porque ya había pasado muchísimos años dando 66 kilos, entonces justo ese año, el 2017, fue el más importante de mi vida. Y eso permitió, gracias a eso pude estar adentro del medallero, si no, me dejaba afuera, seguro. Y Renzo, bueno, Renzo que es súper fuerte también. Bueno, hemos compartido nivel sudamericano y me gustaría saber, Alex, qué tal es tu visión con respecto al powerlifting en la región. Si bien Ecuador tiene tradición, tiene muchos atletas, también tenemos a Brasil, que también saca hartos atletas, el resto de los países, unos más adelante, otros más atrás, no es un deporte tan popular. Y si bien estos últimos años hemos visto un boom, está lejos de ser probablemente lo que es en otros países, como lo es en Norteamérica, como lo es en Europa del Este. ¿Cuál es tu visión del estado del powerlifting en nuestra región? Bueno, mi visión es del levantamiento de potencia del powerlifting en nuestra región. Siendo optimista es bastante buena porque, como tú lo has dicho, por la trayectoria que tenemos, el deporte ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo en todos los sentidos. Ahora que tenemos el clásico, pero siempre ha sido en equipado. Pero mi visión es buena porque, a pesar de que no es tan numerosa la cantidad de deportistas a nivel internacional, ahora se ve mucha más gente que antes. Ahora vemos a ustedes, Chile, también hay atletas de Bolivia, he visto, de Perú, que en lo personal, cuando yo inicié, no había tanto. Entonces, pienso que va creciendo, va creciendo muy progresivamente, paso a paso, porque no hemos dejado, o sea, no, no hemos, sino personas muy representativas no lo han dejado morir. Te hablo del mismo Marco Sánchez, Bill Mochoa, Eric Oishi, David Coimbra, son atletas de altísimo nivel que han venido compitiendo y representando al país en la región a nivel internacional en muchísimas ocasional, entonces ellos son los que han permitido que el deporte venga creciendo, que el deporte venga creciendo año a año y aumente el número de deportistas. Por ejemplo, ahora en Brasil existe un sinnúmero de deportistas que han venido bajo la tutela de ellos. O sea, ellos se han encargado de fomentar como entrenadores para que el deporte crezca. Entonces, pienso que la visión es muy positiva con respecto al deporte, o sea, va creciendo el deporte. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿estamos haciendo bien las cosas? Sí, ahora, por ejemplo, ahora aparece, aparecen ustedes Chile como una nación y llegan con un equipo bastante numeroso. Se los vi el año anterior. Entonces, eso va a notar de que se están haciendo bien las cosas. Por ejemplo, ahora tú, con este tipo de cosas, con la tecnología, ahora las redes sociales, eso de ahí, créeme que nos va a impulsar un montón. Y tu ayuda, pues, va a ser muy esencial en este progreso del levantamiento de potencia y que en algún momento nos reconozcan como en el Comité Olímpico Internacional. Sería genial eso. Bueno, es una pregunta que tenemos más adelante y que te la voy a hacer también. Alex, estaba revisando en OpenIPF, donde está la base de datos, y creo, si no me equivoco, que has estado en ocho o nueve mundiales de YPF, ¿no? Bueno, a ver, yo compito mundiales desde el 2013. 2013. Desde el 2013 fue mi primer campeonato mundial en Estados Unidos, en Killing. Competí en mi primer mundial junior. Fue una de las mejores experiencias como atleta en un mundial. Ese mismo año competí en Noruega en el mundial Open. Esa fue una de las competencias más traumáticas que he tenido. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque yo era junior y fui al mundial Open. Entonces nunca había viajado tanto. Entonces el mundial Open era en Noruega. Claro. Entonces yo era 66 kilos y tenía que hacer dieta, controlarme el peso todo el tiempo. Y el viaje, el desplazamiento hasta allá, me subió muchísimo de peso. Llegué allá, no podía comer para poder dar la categoría. Y el siguiente día, llegamos una noche anterior y al día siguiente competir. Para mí fue un desastre, pero me enseñó muchísimo. Te hablo porque desde ese entonces yo empecé a entrenar muchísimo más equipado. En ese entonces yo vi a los grandes levantadores, conocí a los grandes levantadores. Ahí lo vi a Fetosienko, lo vi a Jaroslao, vi a Konovalop, el más de 120. Entonces fiel, esos grandes levantadores, su forma de calentar, cuál era su actitud en una competencia. Entonces algo que me impactó a mí así y dije, chuta, creo que algo estoy haciendo distinto. Entonces fue cuando lo vi calentar a Fetosienko. Entonces yo lo vi calentar a él y lo vi calentar con 70 kilos en la barba, puesto las vendas, el cinturón y muñequera. Un equipado. Entonces él, desde el inicio, calentaba así. Entonces imagínate, 70 kilos para un hombre que levanta 300 kilos. Entonces dije yo, ¿quién soy yo para creerme muy fuerte y no protegerme desde el inicio? Entonces, ese año, como te digo, fue muy emocionante para mí por mi primer mundial y también aprendí muchísimo en un mundial ópera. Entonces vengo desde ese año compitiendo mundiales 2013-2014, que fuimos al primer mundial RAW, fue en Sudáfrica. Imagínate, pegarse el tremendo viaje hasta allá, llegar y así mismo competir. Me fue bastante bien, traje mi primera medalla mundial de... Perdón, mi segunda medalla mundial de un campeonato RAW. Ese año también tuvimos el campeonato mundial Open, equipado en Denver, Colorado. Me fue bastante mejor. Ya había aprendido, pero tú sabes, de un año al otro, uno mejora, pero no es tanto. Entonces no es tan significativo. Entonces avancé, 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 avancé. En 2015 no competimos mundial porque, si bien es cierto, nosotros tenemos apoyo del Estado por parte de la Secretaría del Deporte acá en Ecuador. En 2013-2014 tuvimos bastante apoyo. En 2015-2016 no lo tuvimos, nos retiraron el apoyo. Entonces ese año, te hablo del 2015, viajaron por parte de la ecuatoriana, la federación ecuatoriana de nuestros dos mejores levantadores, que son Eduardo León y Vilma Ochoa, bueno, con el profe Marco, al mundial. En 2016, este te hablo porque, 2016 fue mi mejor competencia internacional en un mundial como Open, como 66 kilos. Este fue en Orlando, en Florida. Este año yo no competí en ningún evento del sudamericano nacional. En el nacional solamente competí uno, pero competí en la categoría 74 kilos. Obviamente me ganaron acá en el país, en este entonces. Y yo fui al mundial a competir en 66 kilos. Entonces hice una preparación bastante buena, pero durante todo el año, para un solo evento. Claro. Entonces fui al mundial y competí, quedé cuarto en ese mundial. Pero ese mundial, como te decía, nosotros a pesar de tener el apoyo actual en ese entonces, no teníamos, pero por ejemplo, hice lo que muchas personas a nivel de Sudamérica hacen. Me pagué el pasaje, me pagué la estadía, me pagué la inscripción, me pagué todo. Pero por, como decimos nosotros, es el amor, es la pasión y es el esfuerzo que hacemos por este deporte para tener un competidor a nivel internacional, o sea, que represente en este caso a Ecuador en un evento. Y aparte, si en algún momento me tocaría volverlo a hacer, lo volvería a hacer sin pensar. Entonces, 2016 fue allá, 2017 fue, ese año me subí de categoría, fue ya 74 kilos. Y ahí fue donde volví a mejorar mis marcas, como 66 kilos. Mis mejores marcas, pues, son 275 kilos de sentadilla, fuerza en banco 197 kilos y medio. Y mi peso muerto fueron 260 kilos. Y de un año al otro, subiéndome de categoría, hice en el Mundial Open, que fue en República Checa. Ese fue mi mejor desplazamiento porque viajé, comía aquí, comía allá, me comía la comida de todos. Llegué, es lo mejor. Claro, es que ya estando en la categoría de arriba, ya todo es más fácil, ¿no? No es más fácil, solamente... Pero, a ver, entre dar el peso en menos 66 y dar el peso en menos 74, ¿cuánto mides tú, Alex? ¿Cuánto mides? Mi estatura es 1,69. Vale, para una persona de 1,69, 1,70, estar en menos 66 es estar bastante delgado. O sea, cuesta mucho más que estar en 70, 70 y pocos kilos, es probablemente lo más natural para alguien de 1,70, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora yo peso actualmente, peso 77 kilos. De allí, yo empiezo a bajar hasta 74 kilos. Pero me es mucho más fácil bajar ahora que cuando lo hacía pesando 66 kilos. Entonces, ese fue mi mejor desplazamiento, como te mencionaba. Competí de lujo. Obviamente, siempre mis competencias han sido bastante buenas. Nunca voy a decir que una fue mala, porque siempre he tenido el apoyo, por ejemplo, en los campeonatos mundiales. Primero, del profe. Segundo, mi tía, ella, gracias a Dios, siempre ha estado ahí apoyándome. Y, pues, Eduardo León. Ellos tres en las competencias son esenciales para mí. Con ellos tres siento que puedo hacer lo que sea. Entonces, cuando yo voy a hacer un levantamiento, no escucho a nadie. Pero a ellos tres los escucho. Estén donde estén, o sea, estén en el calentamiento, estén al frente mío, estén detrás mío. Son las tres únicas voces que yo escucho cuando compito. Entonces, puede gritar todo el mundo. Pero la de ellos tres es como esencial. La voz del profe cuando voy a una sentadilla, bajando, 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 hasta que él no grita que rebotemos. Entonces, es como que automático. Él empieza a gritar y la voz de aliento de mi tía y la voz de aliento de Eduardo, entonces, son fáciles. No sé si malos o buenos, pero para mí me ayudan en cada competencia. Sí, creo que buenos totalmente. O sea, que increíble tener ese apoyo. Y que increíble también tener familiar, o sea, familia, familia sanguínea, incluso ahí alentándote en la zona de calentamiento y todo. O sea, lo encuentro increíble. Sí, 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 no tienes idea de la emoción, de la adrenalina que corre por mi cuerpo al escuchar la voz de ellos. O sea, ahí, de ellos tres. Es otra cosa. Bueno, pues, te sigo comentando, este año mejoré mi marca significativamente, entonces fue la primera vez que hice 300 kilos de sentadilla, 205 kilos de banco y 275 kilos de muerto. De allí en más he ido mejorando muy progresivamente, pero mis entrenamientos se han basado solo en el equipado. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía en Guayaquil y yo entrenaba con Álvaro, Álvaro, con Javier, luego de eso llegó Jorge López, no sé si lo mencionaron por acá. Jorge, él es un gran amigo, él ha tratado las formas de ayudarnos, de, qué sé yo, cargando discos, enrollando las vendas, vendándonos actualmente. Javier, él es mi compañero desde la universidad. Entonces, con él entrenamos desde la universidad. Él me ha ayudado cuando yo entrenaba solo. Entonces, yo en el Nautilus, donde entrenamos actualmente Álvaro, Javier y Jorge López, que te digo, yo entrenaba solo ahí. Yo entrenaba en una jaula con discos de caucho, discos de fierro, tratando de acoplarlos. O sea, como en un gimnasio a la antigua. Claro. Yo ahí entrenaba solo. ¿Y entrenabas solo? ¿Entrenabas classic? ¿O estabas entrenando ya equipado? Yo siempre usé vendas. Siempre usé vendas. Sí, porque nosotros no teníamos rodilleras sino hasta el 2014. En el 2014 usamos unas rodilleras de Titan. Es decir, las han visto unas rodilleras bastante delgadas. No hay comparación con las SBD A7 que existen ahora, las mismas Titan que existen ahora. Entrenamos desde ese entonces, ni siquiera ahí entrenábamos raw, porque como te digo, yo entrenaba solo. Y para mí entrenar raw y para los porcentajes que tenía que trabajar con el plan de entrenamiento del profe, me era muy complicado. Tuve varias lesiones, me lesioné un montón por tratar de entrenar sin las vendas, porque como te digo, no teníamos rodilleras. Y siempre entrené vendado, no siempre entrenaba equipado, porque el usar los equipos es un poco complicado. Tú sabes, hay que ponérselo, hay que alguien te ayude, que te venden, que te asistan, cosas así. Claro, eso es como conversábamos con Álvaro el fin de semana pasado, lo difícil o casi imposible que sería llevar el entrenamiento equipado estando uno solo. O sea, el powerlifting equipado es un deporte que sí o sí tiene que hacerse con apoyo, se tiene que hacer con gente, tanto para ponerse y quitarse el equipo, como también para tener spotters en el caso de fallar, ¿cierto? Sí, tienen razón, eso es difícil, pero no imposible. Te digo no imposible porque yo lo hice muchos años. Por ejemplo, para el 2016 que te contaba, mi mejor campeonato, yo vivía aún en Guayaquil, entonces yo ya entrenaba solamente equipado. Entonces, y como te digo, yo entrenaba solo. Entonces yo, gracias a Dios, siempre he tenido la ayuda de mi tía y del profe. Entonces ellos me ayudaron a conseguir una malla más grande de la talla que yo uso. Entonces para mí era más fácil subírmela, acomodármela y poderme vendar. Entonces yo entrenaba equipado solo. Y sabía que los porcentajes que el profe me ponía para poder yo entrenar, los podía manejar con la malla. Sin la malla, solamente con las vendas me era, ahí sí casi imposible, porque necesitaba la ayuda de alguien. Pero por ejemplo, tú como te digo, o sea, entrenar equipado solo, si tú te predispones, si tú buscas la manera, puedes entrenar. Sí se puede. Entonces, desde allí yo vengo entrenando equipado. Ahora actualmente entreno equipado tres veces a la semana. Entonces el lunes que nos toca sentar y banco, yo entreno con la malla. Tengo una ayuda que se llama RAM, no sé si lo han escuchado. RAM, Super RAM. No, 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 perdón, aquí te perdí un segundo creo. ¿Es para banca? Sí, es para banco. Es ahí. Se llama Super RAM. Existen cuatro tipos, perdón. Existe el RAM, Super RAM, Magnum RAM, y actualmente existe uno que se llama Super Channel. Ya, pero ¿será lo mismo que tiene Mark Bell en su marca que se llama Slingshot? No, estos elementos que te digo son exclusivos de Tita. Claro, pero es un equipo que se pone como manga para que te simule una camisa, ¿no? Exacto, sí, eso se hizo. Vale, vale. Eso es algo que me gusta.